Epístola moral a Fabio De Fernández de Andrada Explicación glosa Tal vez los versos más difíciles de comprender sean aquel que habla de Astrea, Astrea es la diosa de la justicia, y del peculio, que son los bienes, el conjunto de bienes de una persona. Generalmente se habla de peculio cuando se habla de los ricos. Por tanto, el triunfo en la vida política es un bien, una posesión de los ricos, y Astrea, la justicia, les favorece siempre. Es el sentido último que tiene este verso. Peculio propio es ya de la privanza cuanto de Astrea fue. Es decir, el premio político es peculio propio de la privanza, de los ricos, y de la justicia, en todo lo que rige con su temida espada y su balanza, es decir, la influencia de la justicia en la política. Otro de los versos más complicados de entender es el que habla de el soberbio tirano del oriente. El soberbio tirano del oriente es el dinero, el dinero que compra los vicios. El soberbio tirano del oriente que maciza las torres de cien codos del cándido metal puro y luciente apenas puede ya comprar los modos de pecar. Significa que el dinero que compra los vicios, que compra los modos de pecar, apenas puede ya comprarlos, apenas da ya de sí el dinero para comprar tanto pecado. La virtud es más barata, no se compra con dinero, ella consigo mismo ruega a todos, ella tiene valor por sí misma, ella por sí misma beneficia a todos de una manera gratuita. Es decir, el vicio cuesta dinero mientras que la virtud no. El soberbio tirano del oriente es el dinero. Habla de el oro cándido metal puro y luciente. Está refiriéndose a las construcciones grandiosas cubiertas de oro y, por tanto, a los edificios políticos de influencia orientales. Quizá también una referencia al vicio de los paganos del mundo islámico. La epístola moral a Fabio trata principalmente de mostrar un rechazo a las pretensiones de algunas personas por alcanzar fama y gloria valiéndose de la política. Denuncia la prioridad que dan algunas personas a la fama, la falta de valores y la infelicidad que conlleva dedicar esfuerzos y depositar esperanzas en estas ambiciones políticas. Dice que la maldad procede del malo, del ambicioso, pero también afecta al bueno. Es preferible estar en desgracia que caer en estas componendas con el poder. Se inicia el texto denunciando la prioridad que dan algunas personas a la política. Andrata dice que es preferible apartarse del poder. Se logran más éxitos personales de este modo que trepando por la montaña de la ambición. Que el que espera obstinada y locamente que la política y el poderoso le recompense, acaba decepcionado. El mundo está hecho así y desde la cuna nos vemos abocados a estas luchas e intrigas políticas. Hay que dejar pasar estos malos vientos como los malos tiempos cuando pasan por Sevilla, puesto que son inevitables y no se puede luchar contra ellos. Hay muy pocos merecedores del premio que buscan, y menos por méritos políticos. El Estado y su justicia siempre favorecen a los poderosos. Es consecuencia de la riqueza de ellos. Por eso la justicia les da la razón. Es el viejo tema. Así que no vale la pena que la virtud se esfuerce porque nada conseguirá. Anima a su amigo Fabio a que vuelva a Roma, de donde es nativo, y que abandone Sevilla, donde solo existe la corrupción. Parece que el autor habla desde Roma y dice que aquí en Roma te encontrarás amigos que cuando llegue la hora de tu muerte, llorará por ti y no allí en la corrupta España donde nadie te quiere. Aquí, si tienes mala fortuna y te falta el alimento, amigos encontrarás. En tu lugar natural y natal, que te ayuden y den casa y comida. Vuelve a insistir en una vida sosegada y sin ambiciones como el faro que orienta al barco, que debe buscar Fabio, y no la ambición. Si lo hace así al final, habrá de alegrarse. Es preferible la pobreza y la libertad como el pájaro que estar metido en una jaula esperando que el poderoso te beneficie. Al final el poderoso será ingrato pese a tus esfuerzos y miramientos, por mucho que le halagues las orejas. Augur de las semblanzas del privado significa estar pendiente de los gestos de amistad y de aprobación del poderoso, esperando lograr de él un beneficio. Es vano intentarlo. Iguala con la vida el pensamiento y no le pasarás de hoy a mañana significa que, si buscas el sosiego y la ataraxia, la falta de ambición, que es natural en el hombre, igualarás tu pensamiento a lo que la vida exige. Es el pensamiento correcto, el natural, el que no busca la ambición, sino lo sencillo. Y si lo haces, no dedicarás al poderoso ni siquiera un momento. No le pasarás de hoy a mañana ni siquiera un momento a otro momento. Vuelve a hablar de Roma, sugiere que hace tiempo que no visita su país de origen porque cree que allí solo hay poder y ambición. El autor dice a Fabio que se venga porque en Italia ya no están esas banderas y la pompa que él conoció. Habla de que todo pasa en la vida y de que todo fenece, también el poder y los gobiernos majestuosos que son derrocados. Nuestra vida es el heno en un solo día, primero se muestra verde y al final del día se seca, con esa brevedad tan radical que tiene la vida. Y dice que la muerte y la vida están unidas en un todo. Que la vida incluye la muerte por la esencia breve de la vida y porque estamos en un proceso cuyo destino es no perdurar. Al igual que Jorge Manrique, compara la vida con los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Habla de sus esfuerzos vanos en el pasado, las esperanzas vanas que depositó en su suerte, y de aprender a morir, filosóficamente hablando, antes que llegue la muerte para asumir esta muerte, desde un estado filosófico, filantrópico, humano, que le dé sosiego y tranquilidad para afrontarla, para afrontar ese trance. Compara la vida y el paso del tiempo con las estaciones y dice que nosotros, ingenuos, vivimos en un eterno presente sin darnos cuenta de que pasa el verano, el otoño y el invierno, y que la vida fluye y cambia. Por supuesto, se dice que la única esperanza del hombre es Dios, y que el hombre no ha sido creado para grandes proyectos, medir el orbe de la tierra, emprender gigantescas empresas. Por el contrario, ha sido creado para una mayor empresa, que es la religiosa, la espiritual, que enciende el alma del hombre. Insiste en la sencillez como única deuda que tiene la naturaleza con el hombre. Habla de una vida sencilla e insiste en esto, con un libro y un fuego como únicos compañeros, como Fray Luis en la Oda a la Vida Retirada. Dice a Fabio que no crea porque aconseja esto, que él es un genio aplicando sus propios consejos. Que él se conforma con haber conseguido simplemente ser modesto, y que le falta mucho, porque entiende esta lucha por conseguir esta ataraxia como una vida mística. Que conlleva mucho trabajo hasta alcanzar la perfección. Despreciar el deleite no es suficiente. Hay que además tener una filosofía consciente de que la sencillez es lo correcto. Porque hasta al vicioso le es molesto despreciar el deleite. Es molesto despreciar el deleite si no se añade a este desprecio una filosofía de fondo que implique un convencimiento. Que implique rechazar los placeres a cambio de lo esencial, lo religioso, lo trascendental, que sustenta esta actitud de desprecio a los placeres. El camino a la verdadera virtud es un camino que cuesta. La inteligencia final es lograrlo, y cuesta trabajo. Igual que la flor va madurando y creciendo poco a poco hasta hacerse bella, del mismo modo la virtud, tras un largo trabajo, florece y fructifica. Es una virtud personal interior, muy diferente a aquellos fingidos virtuosos que en su tiempo pregonaban por las calles vestidos con harapos y fingiendo una mística escandalosa. Se hace una referencia a los sepulcros blanqueados, tumbas muertas por dentro que sin embargo son escandalosas por fuera. Mientras que la virtud verdadera es muda, no alardea de méritos, hay que ser virtuoso por dentro y normal por fuera, incluso en el vestido y en los gestos, y hablar con sencillez. Que los otros vean en nosotros la sencillez y no el alarde y la ostentación de nuestra religiosidad. Al final se hace referencia a la aura mediocritas, a la vida sencilla, mediocre, mediana, que es propia de la filosofía de este siglo en el que se escribe el poema. Estamos hechos de barro, no de cristal ostentoso. No debemos caminar hacia la muerte con alarde, sino con sencillez. Y por último, se hace referencia a la fuerza de la virtud, pese a que en apariencia el vicio tiene más poder. Hace una última referencia a las palabras bellas que emite, que no deben confundirse con la virtud, y que la codicia y la ira y todos estos elementos que componen la ambición están en manos de la suerte y pueden fracasar por acción de la fortuna. Se despide por fin de Fabio, en el último tramo de su vida, para que mire su auténtico destino, que es el religioso sencillo personal, trascendente y sin ambiciones. ¡Gracias!